¿Dónde es? ¡Vamos, Jonti! ¡Vamos! ¡A eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Soy es! ¡Abajo! ¡Jonti, abajo! ¡Pas cuatro atrás, Jonti! ¡Siéntalo abajo! ¡Abajo, derecha! ¡Abajo, Jonti! ¡Vamos! ¡Ya veanlo, Jonti! ¡Ya vean! ¡Ya vean! ¡Ya vean! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Abajo, Jonti! ¡Eso es! ¡Muévete, Jonti! ¡Muévete, Jonti, muévete! ¡Estrejo! ¡Recto abajo! ¡Recto abajo, Jonti! ¡Que estaba esperando un pataclave, pues! ¡Eso sigue! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, Jonti! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Síbalo! ¡Síbalo, Jonti! ¡Síbalo! 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 ¡Suébalo! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Suébalo! ¡Arjando! ¡Se acaba la pelea, viejo! ¡Se acaba! ¡Vamos, muchachos! ¡Taca, Yondel! ¡Yondel!